Hoy hubo un paro que ha afectado al complejo hospitalario de Miraflores aquí en la ciudad de La Paz y a esta hora mucha gente debe estar requiriendo, por lo menos haciendo filas para requerir un ticket de consulta para mañana. Lisset, ¿me puedes contar cuál es el panorama ahora, por favor? Nuevamente se registran filas en el hospital de clínicas en la ciudad de La Paz, en la zona de Miraflores. Como ustedes pueden observar, la gente ya se está dirigiendo hasta este punto para poder recibir fichas. La fila que les estamos mostrando en este momento es para cardiología, pero preste atención cómo está la gente. Está muy abrigada, están confrazadas, pero también están con carpas que algunos han decidido venir hasta este lugar para realizar su fila de esta manera. Esta otra fila es de todas las especialidades y bueno, como ustedes pueden observar, ya se está haciendo larga esta fila. Hay un paro que ha iniciado el día de hoy, el sector médico y bueno, también la gente ha salido perjudicada con este paro. Buenas noches, usted está haciendo la fila, el paro también, ¿no? Sí, nos ha perjudicado en gran parte, ¿no? Teníamos programación para ayer, pero lastimosamente hemos tenido que venir hoy desde las 3 de la tarde a agarrar un cupo para la especialidad de traumatología. Y la mayoría de adelante son para endocrinología porque hay donde hay menos fichas. Sí. Ahí está la preocupación también de la gente que se evidencia a esta hora de la noche. La señora, como ustedes pueden observar, está con su bolsita, está con sus frazaditas, está con varias chompitas también para pasar la noche, ¿no? Sí, ya varias veces, varias noches son las que yo vengo a dormir para agarrar una ficha y la verdad que justo en este tiempo el frío nos castiga bastante. Estamos ya desfriados, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que sacrificarnos un poquito solamente para poder hacernos atender. Es triste y lamentable lo que menciona, no hay que sacrificarnos un poco, menciona, para poder recibir atención médica. Sin embargo, también, según tenemos entendido, ya habíamos hablado previamente con algunos pacientes y nos mencionan que hoy, bueno, sí van a pasar la noche, van a recibir su ficha y mañana se prevé que ya tengan la atención correspondiente en los distintos servicios que ofrece el Hospital de Clínicas. Gracias, gracias, Lice de Ojalá a todos, porque está haciendo un frío ahora en La Paz. Estamos entre 56 grados de temperatura, muchísimo frío.